¿Qué es el uso de los dispositivos móviles? ¿Qué son realmente elementos apropiados para un niño? En la medida que ello va creciendo, pues esas dificultades se van superando, pero aún así, ya sea para niños muy pequeños o niños ya cerca a la adolescencia, la interacción con los dispositivos móviles ha mejorado enormemente el acceso y la facilidad de mostrar mejor los contenidos. Vamos a hablar de algunos casos, vamos a poner unos ejemplos de algunas situaciones que acontecieron y que durante las pruebas encontramos que unas mejoras sustanciales, sencillas, hicieron que fuera muchísimo más agradable para el niño en una aplicación. ¿Listo? Bien. Veremos entonces que en esta idea de seguir, de evaluar y estar probando nuestros productos, precisamente para encontrar mecanismos de mejoramiento, tenemos que ofrecer o encontrar mecanismos, proveer mecanismos dentro del desarrollo de nuestra aplicación, que nos van a permitir seguimiento y evaluación del app. Hay diferentes tipos de seguimiento. Vamos a mencionar aquí dos, muy sencillos, pero que son importantes considerando. Y bueno, y al final, como les mencioné, vamos a hablar de algunos casos de éxitos, de desarrolladores independientes, un desarrollador independiente, y otro de una empresa que es muy exitosa en este momento, que es Toca Boca. Bueno, y hay algunas recomendaciones que queremos mostrarles a ustedes. Y bueno, y al final vamos a dejar algún tiempo para algunas preguntas, si alguien tiene alguna cuestión que sea interesante o algún comentario como para compartir con los demás. ¿Listo? Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces. Dentro de las aplicaciones para niños es muy natural, es muy actual encontrar precisamente algo como lo que estamos encontrando, como lo que vemos en la pantalla. ¿Listo? Una escena, una escena donde yo encuentro elementos interactivos, esos elementos interactivos normalmente están asociados con sonidos, animaciones, bueno, una cantidad de elementos que son comunes pues en el desarrollo de esos tipos de aplicaciones. Entonces, dentro de los gestos más comunes que vamos a encontrar va a ser el TAP, ¿sí? Bien. Para este caso, digamos, esta escena tiene varios elementos con los que yo puedo interactuar con ese modelo. El modelo, básicamente, que se tomó el postado del clic del computador, ¿sí? Yo presiono y cuando suelto, se genera el EV. ¿Ya? Bien. Eso, en principio, parece que no tuviera ningún inconveniente. Entonces, para este tipo de escena donde la dinámica es lenta, donde no hay muchísimo, digamos, donde no hay presión por el tiempo, ¿sí? Sino que es algo que simplemente el niño quiere explorar, tocar y ya se cuenta que algo está sucediendo, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, lo invitamos para que haga eso. Entonces, ese gesto es el que vamos a encontrar, es el más habitual. Pero nosotros encontramos, cuando ya hacemos pruebas, cuando queremos, ponemos en marcha este tipo de escenas con un grupo de niños, encontramos que ese gesto no necesariamente es muy amigable, ¿sí? Entonces, es curioso, ¿por qué? Porque el niño, cuando empieza a tocar, empieza a explorar, no necesariamente hace lo que nosotros esperamos como desarrolladores, como adultos que tenemos mucha experiencia, ¿sí? Nosotros tocamos y levantamos el dedo, efectivamente, eso lo hemos hecho toda la vida, ¿sí? Pero el niño no, el niño puede tocar y arrastrar y ve que no hay respuesta, ¿sí? Eso, en principio, si el niño es un niño tranquilo, pasivo y es explorador y quiere seguir intentando, pues eventualmente le encuentra que en algún momento el tap era la opción, ¿sí? Pero, cuando uno ya empieza a ver que el niño se empieza a desesperar, ¿sí? Y ve que ese mecanismo, ¡eh! no encontré nada, eso no está funcionando, cambia, ¿sí? De actividad. Puede ser que se pase, sigan dentro de la misma actividad, dentro del juego, de la aplicación, o, definitivamente, digamos, esto como que no está funcionando y se retira. Como eso no es lo que queremos, porque lo que queremos es precisamente cautivar, ¿sí? Queremos que el niño se quede ahí y es más interesante y más importante en el momento en que tu modelo de negocio indica que entre más esté el niño adentro, pues más beneficio para ti, ¿listo? Entonces, ese modelo de tap funciona bien en algunos casos y lo que se sugiere en este caso, a partir de pruebas, es que solamente se debe, ojo, en realidad, lo que se necesita es que una vez el niño presione o se acerque a lo que es interactivo, se tiene que activar, o sea que el tap no es opción, ¿sí? El tap es opción para cosas como los botones de salida, no hay ningún problema, porque tú esperas que tal que lo haya tocado, pero entonces tener la oportunidad de que el niño se retire. Entonces, botones de salida, los botones de música, de avanzar, eso no es ningún problema, se espera que un tap esté bien, pero cuando estamos hablando de tocar la puerta, tocar la puerta, una vez el niño se acerco a la puerta con el dedo, tiene que activarse, ¿sí? Si me acerco a la flor, arrastrando el dedo, debe activarse, eso sería el ideal, ¿sí? Pero vamos a ver que eso también genera, bueno, uno descubre que estar pendiente solamente del arrastre del dedo del niño es, digamos, genera una dificultad en la programación, ¿sí? Entonces, si arrastrar no es fácil de implementar, entonces lo mínimo necesario que usted tiene que hacer es simplemente que cuando se presione, que eso sí es muy sencillo de implementar en otras aplicaciones o en todas las librerías que ofrece precisamente para el manejo de gestos, simplemente atender el método de cuando empiece el toque, cuando haya un toque inicial, ahí ya es suficiente, ahí tengo que generar el evento que dispara la animación, que dispara el sonido, ¿sí? Entonces, una vez usted hace ese cambio, usted empieza a notar que el niño interactúa más fácil con su entorno, con sus objetos interactivos, ¿sí? Es algo tan sencillo, es algo tan común, y se encuentra muchísimo, una vez usted hace las pruebas, y evalúa la jugabilidad de su producto, encuentra que, hombre, yo esperaba que un task fuera suficiente y resulta que puede ser algo como otro. Y eso que estamos hablando es algo muy sencillo, estamos en un contexto donde la aplicación es algo, digamos, un espacio tranquilo, algo relajado, solo para explorar. Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo que cuando ya hay más presión, donde el tiempo es importante, donde yo quiero más acción, o sea, yo quiero más, quiero llamar la atención del niño y quiero que esté pendiente en menos tiempo de las cosas, entonces eso ya piensa ser una dificultad mayor. Bueno, aquí ya es un ejemplo un poquito más sofisticado. En esencia, la tarea que hay que hacer aquí es arrastrar un objeto, ¿sí? En este caso, una manzana desde una canasta, desde los árboles hacia la canasta respectiva, ¿sí? Y bien, lo regular nuevamente. ¿Cómo funciona el arrastrar y soltar cuando nosotros estamos operando, digamos, en un computador, y que normalmente asociamos cuando estamos haciendo la programación inicial de esta clase de cobre? Pues bien, tú te acercas a la manzana, la llevas hasta el lugar que lo necesitas y lo sueltas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando uno hace las pruebas ya con los niños, ¿sí? Sobre todo los más pequeños, los más pequeños, ustedes ve que ellos lo llevan y no necesariamente levantan el dedo. Es muy habitual. Y ellos ven que algo que era tan sencillo que simplemente se esperaba, que fuera arrastrar y se quedara ahí, ¿sí? Ellos siguen con el dedo pegado. Y ellos no lo hizo. Y como pueden observar en la parte inferior, en este caso, esta actividad tiene un elemento adicional que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí sí es importante que un aspecto como este, que el niño trató de hacer algo y no respondió, es un problema. ¿Sí? Él dice, buf, esto no está funcionando bien, esto está, esto parece que está malo. Entonces, otra vez el niño desiste y se puede retirar y salir de su aplicación. ¿Ya? Bien, eso no es para la generalidad de los niños. Los niños, entre más avanzados sean, ellos ya han aprendido a descubrir ese tipo de mecánica. ¿Sí? Pero cuando el niño es nobel, cuando el niño es principiante, usted encuentra cada vez más esta clase de casos. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso la situación? Es muy sencillo. Inicialmente tú empiezas a hacer el arrastre, pero no esperas que el niño suelte. Tienes que hacer o garantizar en la programación que él, una vez se acerque el objeto, digamos en este caso con la canasta, tiene que generar el evento. En este caso, pues decir, bueno, ya la capturaste, ya tomaste uno, pones colores, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta clase de cosas, que inicialmente para uno parecen, digamos, uno esperaría, no, pues arrastrar y soltar. Esto es un gesto muy sencillo, esto lo maneja cualquiera. Bueno, cuando tú ya empiezas a hacer una evaluación un poquito más seria, sistemática de la vocabilidad de tus productos, entonces se empiezan a encontrar que estas cosas ya son un problema. ¿Sí? Sobre todo porque si aquí ya se considera el tiempo y es importante para el niño hacer las cosas más rápido, entre más dificultades tú les pongo, pues entonces ellos van a ver que no es tan agradable la experiencia dentro del juego. ¿Listo? Muy bien. Otro aspecto importante. Es bien, es bien, es bien, es bien, ¿cómo le digo? Es necesario, es necesario considerar que si los usuarios de sus aplicaciones están dentro de un rango muy amplio, es decir, estoy pensando que mi aplicación puede estar desde los cuatro años hasta los nueve, diez años, tú vas a encontrar que la distribución de los elementos visuales que están dentro de tu aplicación no necesariamente son satisfactorios para todo el rango de edad. ¿Sí? En este caso, quiero específicamente hablar sobre este. Como pueden observar, la barra de tiempo está en la parte inferior. Eso no se puso de manera arbitraria. Eso se puso después de estudiar varias veces con los niños dónde era el mejor lugar para colocar esa barra. ¿Sí? Si el niño es pequeño, el campo visual del niño, sobre todo porque él es más chiquito y está más cerca de la tableta y tiene los vasos más corticos, tiende a ser menor. Él trata de mirar la pantalla hacia abajo, del centro hacia abajo o del centro hacia arriba. ¿Sí? Sobre todo en este tipo de aplicación donde la acción está más concentrada en llevar las cosas hacia las canastas, colocar esa barra de tiempo en la parte superior es un error. Porque básicamente el niño no va a estar pendiente de eso. Él quiere estar clasificando. ¿Sí? Pero eso solamente te das cuenta haciendo las pruebas. ¿Sí? Inicialmente tú puedes arrancar con tu barra arriba porque esperas que estéticamente sea lo agradable, sea lo mejor. Pero cuando ya llevas las cosas a la práctica, cuando ya estás haciendo las pruebas, te das cuenta que esa barra no podía estar, no podía estar en la parte superior. Es probable que encuentres, ah bueno, puede ir en la parte izquierda, si su aplicación lo permite en la parte izquierda, es probable que para niños sea agradable, sea, valga la pena. Pero pues digamos en este caso, el espacio lateral y no era la opción. O era arriba o era abajo. ¿Sí? Y después del estudio, paso de estar arriba a abajo. Arriba de todas maneras quedan elementos, queda un elemento visual, pero ese elemento puede quedar para el final. Cuando ya el niño terminó la acción, él puede ya estar pendiente del resto. ¿Sí? Entonces, cuando el niño es pequeño, ¿Sí? No podemos asumir, o cuando el niño está jugando, no podemos asumir que el niño ve la pantalla completa. No. Cuando tú haces las pruebas, tú empiezas a ver que el niño empieza a mover la cabeza. Y eso es incómodo estar pendiente de una tarea que tiene muchísimo movimiento. ¿Sí? Para este caso, en este caso, donde el tiempo es importante, que el niño empiece a estar moviendo, moviendo, eso puede ser una experiencia desagradable si él sigue jugando este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tratar de minimizar el movimiento. Cuando el niño ya es más grande, el campo visual es amplio y es como el de nosotros. Entonces, ahí sí podemos pensar como nosotros estamos considerando inicialmente, y es distribuir, donde distribuir las cosas, como la estética lo mejor, lo mejor favorece, o donde la funcionalidad que nosotros estamos esperando sea la que se vaya a cumplir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente para recordar aquí, importante, en el arrastrar, no esperen que el niño necesariamente suelte, sino que una vez arrastre, ahí llega el lugar, se tiene que disparar el evento, la situación, la animación, el sonido que usted necesita, que el niño, que se puede experimentar. Bueno. ¿Qué encuentra uno cuando ya está viendo las otras aplicaciones? Bien. Esos dos objetos que vimos son los más laterales. Sobre todo en los libros, en los libros electrónicos para niños. ¿Sí? Arrastrar, soltar, tocar, es lo habitual. ¿Sí? Y nuevamente, digamos en ese escenario, no es tan crítico, porque se espera que el niño esté relajado, no haya mayor situación, digamos, de apresuramiento dentro de la aplicación. ¿Sí? Pero, en un mercado tan competitivo, en un mercado donde cada vez aparecen más aplicaciones, más de 100 aplicaciones diarias están apareciendo, y sobre todo en el mercado para niños, donde más están apareciendo. ¿Sí? Entonces, estar usando siempre la misma mecánica dificulta un poco la diferenciación de nuevos productos. ¿Sí? ¿Qué esperan ahora los recomendacionistas, los publishers, cuando tú desarrollas una aplicación para niños? Que hagas algo diferente. ¿Sí? Que hagas algo que valga la pena, que esté entretenido, pero diferente a lo que ya todo el mundo está haciendo. Entonces, por eso, considerar otras mecánicas es algo que es realmente importante ahora. ¿Sí? Y no estamos hablando de mecánicas que estamos inventando algo sofisticado, ¿no? Simplemente, para niños, se asume que siempre estamos trabajando con el dedo. Pero también se pueden evaluar cosas como trabajar con el acelerador. ¿Sí? En este caso, el desplazamiento de este personaje se hace precisamente inclinando hacia el izquierdo, hacia la derecha, y el muñeco se mueve. Es un comportamiento muy sencillo, un adulto lo puede manejar, un niño pequeño lo puede manejar. ¿Sí? Ahora, un niño muy pequeño que por otro no lo puede manejar, pero podríamos dar la opción que si el niño es muy pequeño, entonces el desplazamiento sería una acción. Se puede deshabilitar y dejar la posibilidad de que el niño mueva el personaje con el dedo. Como es el caso para este ejemplo. Él tiene las dos cosas. Trabajar con el acelerómetro y trabajar con un gesto del dedo. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuesta uno cuando el niño experimenta con esta clase con el GPS? ¿Bien? La experiencia dice que hay que tener cuidado con que la respuesta sea muy rápida, porque no le da tiempo al niño de reflexionar de qué es lo que se está haciendo. Entonces, esos ajustes son muy dependientes de los sensores. Cuando se trabaja, digamos, o usted se concentra en un producto, digamos, como Apple, y usted dice, bueno, yo ya con el conjunto es reducido, pero si usted está pensando en Apple y además en Android, entonces, el conjunto es amplio, usted le toca evaluar para cada uno de los elementos, de los acelerómetros que tienen las tabletas, si el ajuste que usted hizo funciona adecuadamente para la gente. Entonces, esto por supuesto tiene unos costos, porque por cada dispositivo diferente que usted tenga, tiene que hacer pruebas con los niños, eso es tiempo, eso es dinero, y eso es estudio de internet. Entonces, son interesantes, sí, se están dando, pero no tanto como se esperaría. Y es importante probarlo, no es difícil, no es difícil de implementar, es realmente algo muy sencillo, y se espera entonces que se aprovechen cada más de los elementos. Entonces, en aplicaciones casuales, en aplicaciones para adultos o generales, normal, pero en aplicaciones... Para niños, curioso, no es tan alto, y así, sí, sí, entonces vale la pena implementar. Otro mecánico. Bien. Otra mecánica que ya se está usando, pero todavía no como se esperaría, es aprovechar los motores de física. Los motores de física facilitan muchas cosas. La primera de ellas es que prácticamente yo no tengo que estar animando, sino que es el motor de física el que se ocupa por el movimiento. ¿De qué me encargo yo? Simplemente de dar unas condiciones iniciales, unas condiciones, unas condiciones eventuales que van a generar que algo se dispare, que algo caiga, pero no tengo que estar pendiente del movimiento. No tengo que generarlo. Entonces, este tipo de mecánicas ya se usan en aplicaciones para niños, obviamente para las genéricas, las más amplias también, pero para niños pequeños, preescolar y escolar, que es, digamos, el interés de nosotros, no es tan habitual. Y es algo que realmente es muy sencillo de implementar. ¿Sí? Hay que analizar un poquito más, hay que conocer un poquito más, pero vale la pena. Y hace realmente agradable la experiencia para el niño. Nosotros hemos encontrado que cuando el niño juega con esta clase de cosas, es muchísimo más natural. Él es capaz de predecir, él es capaz de entender cómo funcionan estas cosas rápidamente. Estamos hablando de niños pequeños, desde los tres años, hasta niños de dos años, no todos, pero niños de dos años que fácilmente se adaptan a estas mecánicas sin hacer mucho esfuerzo. ¿Sí? Y estamos hablando de niños que se adaptan sin necesidad de tener que explicarlo, sino que simplemente tú le muestras dentro del juego de qué se trata, dónde tiene que tocar, y el niño lo hace y ve cómo funciona y es capaz de trabajar con ese método. ¿Listo? Entonces, una invitación para que exploren este tipo de cosas. Es probable que en algunos entornos no sea tan fácil digamos de implementar, pero si logra o entiende o no se ponga la molestia de implementar esta clase de cosas, van a encontrar que es muchísimo más amplia la clase de cosas que puede experimentar el niño y que le pueden ofrecer. Muy bien. Entonces, como lo que queremos es hacer aplicaciones que sean atractivas para los niños y eventualmente lo que necesitamos es que le llegue al papá porque el papá es el que normalmente va a comprar la aplicación. Bien, entonces nosotros encontramos que la mayoría de los desarrolladores o los desarrolladores que son para la aplicación de niños, muchas de las propuestas que se han hecho son básicamente por personas que todavía no necesariamente tienen mucha experiencia de programación. Entonces, ellos básicamente el tipo de indicador que tienen es una vez desarrollar su aplicación la suben al store y el store les da un reporte de cómo le ha ido en las cargas. Y eso va a depender de varias características según el modelo y el mercadeo que van ellos. Bien, entonces eso es lo normal, evaluar, bueno, ¿cómo me está yendo? Pues que en Estados Unidos es mejor, sí, eso es una de las características normales en el desarrollo de aplicaciones para niños, ese es el mercado más amplio y con eso se quedan, con eso se quedan, sí, muy interesantes, salen gráficas muy buenas, faltan a haber hecho descargas, pero no a la posibilidad de realmente hacer un seguimiento de tu aplicación de manera sistemática, de manera digamos, apropiada de lo que se espera de una aplicación que uno quiere estar evaluando si vale la pena si están mejorando o no. Bien, entonces, ¿qué se espera? Que usted sea capaz de generar indicadores de una acción, ¿sí? Esto ya es normal, muchísimas aplicaciones lo hacen, pero cuando uno va a evaluar el desarrollo de aplicaciones para niños, no es tan común, ¿por qué? Pues, ah, porque es que hay que crear un elemento adicional, yo tengo que regalar las librerías que sean capaces de capturarme los eventos y decirme cómo es, cómo evaluar el interés del niño de tu aplicación, ¿sí? Bien, para este caso, uno esperaría que lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que usted debería atender dentro de su aplicación es ver si por lo menos los niños están jugando las actividades y no solamente jugarlas, sino darse cuenta si la juega y la termina, si explora la mayoría de las opciones o no, porque si no, si usted tomó un mes desarrollando arte, programando, para que algo se viera muy bien, para que una animación, para que un sonido, sea algo que usted esperaba que no era atractivo y usted ve que en los indicadores nadie está viendo mi animación, de dos mil personas que han bajado mi aplicación y que están jugando, me doy cuenta que cien solamente la han visto, entonces, todo eso fue lo que usted hizo no ha valido la pena, ¿sí? Esa clase de cosas hacen que su desarrollo sea más dinámico, darse cuenta de eso, hacen que su desarrollo sea más dinámico y usted pueda hacer actualizaciones, mejoras, es más, eso es lo que se espera que usted haga, ¿sí? Porque si usted no lo hace, ¿qué pasa? Rápidamente, ¿sí? Cualquier ente, unidad, institución que le esté ayudando a usted en el mercadeo dice, bueno, pero esto no ha tenido acogida y como no ha tenido acogida, entonces, pues, básicamente lo que hacen es pasar a otra aplicación y ayudar. ¿Listo? Entonces, esto es importante, es importante que usted defina dentro de sus aplicaciones cuáles son los eventos que valen la pena medir, ¿sí? Lo mínimo, ¿cuántos están entrando a mis actividades? Si tengo 5 o 10 actividades, cada actividad yo creo que es capaz de decir si están entrando o no, ¿sí? Si la actividad tiene fin, pues digo, bueno, si están empezando, ¿cuántos están terminando? ¿sí? Por eso, en esta gráfica, como pueden ver ahí, lo normal es que siempre empieza y siempre es menor el número de eventos de terminar. ¿Por qué? Pues, porque obviamente no podría ser mayor que yo termino sin haber entrado, ¿no? Entonces, si no, si pasa lo contrario, y eso es normal, es porque usted tiene algo mal en la pronunciación y aparece mayor el número de salidas que el de atrás es simplemente un error, ya sea suyo, lógico, o un error en la transmisión de los datos. Bien. Entonces, este tipo de cosas no son difíciles de comentar, básicamente es incluir una serie de librerías y colocar en algunos puntos específicos donde tú quieres decir esto es un evento. ¿sí? Y los eventos los nombras tú, tú dices qué significa para ti un evento, qué importancia tiene, ¿sí? Entonces, implementar esto dentro de una aplicación para niños prácticamente debe tomar máximo dos días. Dos días. Es así de fácil. Y hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque vale la pena hacer seguimiento de nuestras aplicaciones. ¿sí? Sobre todo por el ejemplo que les mencioné. No tiene sentido que usted esté haciendo un esfuerzo muy fuerte, ¿sí? Y en la práctica se da cuenta que nadie se está dando cuenta de que nadie, nadie está valorando su esfuerzo. ¿Por qué? Porque simplemente nadie lo descubre. ¿sí? Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante y nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes. Nos hemos dado cuenta de cosas tan interesantes que aplicaciones tan sencillas como un ropecabezas. ¿sí? Es impresionante que con tantas aplicaciones que hay de ropecabezas la gente sigue con eso. Y a los niños les interesa seguir con eso. Además de que es muy buena la aplicación para un niño pequeño, un niño sea capaz de trabajar con ese tipo de actividades. Y ver que uno hace un ropecabezas y los niños lo terminan es muy importante. Eso para uno se dice ah, les gusta a mí. Y vuelve. Este tipo de herramientas, este tipo de indicadores no solamente le van a mostrar a usted si están entrando o saliendo o no. Adicionalmente y eso prácticamente es gratis con simplemente uno de concluir la librería. ¿sí? Y arrancar el punto inicializar la librería. Usted se va a dar cuenta que le va a decir cuántos usuarios activos tiene usted. ¿Cuántos usuarios o cuántas sesiones se han iniciado en un periodo de tiempo? Normalmente un mes pero usted lo puede digamos dividir en semanas. Entonces en este caso se está evaluando por semanas las últimas cuatro semanas cuáles fueron las condiciones de los juegos 1, 3, 4 o la actividad 1, 3, 4 o del tropecabezas 1, del tropecabezas 2, 3, 4 ¿sí? Usted define para qué es una actividad puede ser un juego puede ser una actividad educativa o sea y los eventos que se van contando que usted lo ha marcado lo ha definido dentro de su aplicación van quedando registrados eso va quedando registrado en un servicio remoto ese servicio remoto le reporta a usted de manera ordenada en gráficos y si no se lo ordena como usted espera que es lo habitual este fue el caso ¿qué hicimos nosotros? tomamos la información así como la está guardada la tomamos y la procesamos podemos excel la abrimos y generamos nuestros indicadores indicadores que para nosotros tienen más sentido ¿ya? en este caso es interesante poder mostrar decir mire vea están entrando en la actividad 1, 3,737 y terminan 2,800 es un porcentaje de 74.33 después les interesa quieren terminar ¿si? si estuviera el 30 y el 40 algo pasa en esa actividad si vemos que uy esta está en el 85 esta en el 83 y el 81 estas están simétricas entonces uno dice más interesante está la 2 ¿por qué será que entran más a la 2? ¿qué hice yo ahí que vale más la pena entrar? de pronto puede ser que en su actividad en su desarrollo pues básicamente es más fácil entrar ahí el niño entra rápidamente porque está a un gesto de entrar después de la actividad 3 y 4 hay que hacer más cosas hay que avanzar entonces esperaría que la 3 y la 4 pues tengan menores valores pero si usted que son demasiado bajos esos valores ¿qué espera? ¿qué debería hacer usted? hacer una modificación para tratar de que esa situación cambie y aumentar esos indicadores de atracción de engaging normalmente se llaman nosotros hemos encontrado que esto no solamente vale la pena para mostrar para uno internamente para ver su producto sino para el momento de uno demostrar qué clase de cosas eres capaz de ser si estamos hablando de que estás haciendo aplicaciones para terceros pues tú tienes un elemento adicional donde tú puedes demostrar con hechos que dos mil personas en el mundo están jugando tus actividades están participando en tus actividades y con un interés interesante algo como del 80% del 50% en adelante ya la gente ya no le está gustando y si es bajito tienes que explicar por qué no son tan altos y si es necesario ser las modificaciones convenientes muy bien entonces eso en cuanto a los indicadores yo no sé cómo resaltar esto es lo más importante se espera de una aplicación profesional que usted haga eso eso es lo mínimo porque ese es el impact que usted va a recibir de sus clientes no necesariamente tiene que hacerse cuando ya el producto fue entregado se puede hacer durante las etapas de pruebas durante las etapas de pruebas si sean 20 30 usuarios que se están probando usted puede medir exactamente lo mismo y darse cuenta si evaluaron o no algo que usted ya no ha implementado eso se espera de una aplicación profesional bueno vamos a ver entonces algunos casos de éxito dentro del desarrollo de aplicaciones para niños y algunos retos pues que van a encontrar cuando se realizan este tipo de cosas esta es información del señor Pierre Abdel quien muy amablemente nos permitió compartir esta información para ustedes en este momento y bueno como pueden ver él podríamos decir que tiene éxito 687 mil dólares en cerca de dos años y él menciona que tiene un gasto anual de 35 mil dólares en el desarrollo es muy exitoso 35 mil dólares de gasto y vive en el revenue que vive de 687 mil dólares él es un él es un ellos son un matrimonio realmente él y la esposa son personas muy dedicadas a la parte de la pedagogía de hecho tal es esta situación que ellos tienen sus hijos les enseñan en la casa no utilizan el sistema convencional pero ese conocimiento y esa posibilidad de enseñarle a sus hijos hizo que ellos precisamente desarrollaran aplicaciones educativas para niños que marcan la pena aunque vamos a ver que eso ya no es tan fácil él tuvo una ventaja competitiva y es y es y es algo que vamos a observar ahorita con unos datos bueno 520 mil descargas de sus aplicaciones ha desarrollado cerca de 15 aplicaciones él él hace el arte él hace el metalformación él hace el mercadero lo hace todo entonces uno en principio diría eso es el éxito bueno una persona que está haciendo un proyecto con muy pocos recursos ya bien pero entonces veamos cómo es el comportamiento estos son unos datos que él entrega en el último año en el año desde el mil qué sé desde el 2012 hasta el 2000 desde el 2018 hasta el 2012 por favor la más de las aplicaciones que más han tenido pues es la primera que es Contessori Crosswords ¿sí? cuando uno evalúa la aplicación uno ve y dice bueno esto no está tan sofisticado no es algo tan difícil pues sí efectivamente digamos que el elemento importante que tiene es el elemento pedagógico ¿sí? la el arte y la mecánica no es muy sofisticada pero logra convencer con el contenido ¿sí? con la con la con la con la con las actividades que él ofrece esa aplicación que le ha dado el 34% de las ganancias fue la primera que él sacó ¿sí? y uno descubre entonces que esas que están más abajo ¿sí? él ha tenido un poco más de dificultad ¿sí? básicamente porque ahorita hay más competencia ¿sí? aún así teniendo una ventaja de esas de una aplicación que conocía como Contessori Crosswords le ha permitido hacer mercadeo cruzado pues marketing y eso ha facilitado que esa aplicación le ayude a empujar a los demás entonces no solamente es hacer una buena aplicación no solamente es estar pendiente de que las de que las aplicaciones se actualicen sean mejoradas sino que además tengo que buscar mecanismos como este como el mercadeo cruzado si ya tuve una buena oportunidad esa oportunidad me ha ayudado a poder fomentar las nuevas aplicaciones ¿sí? ya les voy a mostrar que él 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 da unas recomendaciones bien interesantes sobre todo ahorita que ya es un poquito más difícil sacar adelante aplicaciones de este tipo por la gran cantidad de competidores listo esto que ustedes ven ahí son las son por la distribución de las ganancias por país esto que ustedes ven ahí que en Estados Unidos siempre va a ser ese es el mercado más importante básicamente porque allá hay más tabletas ¿sí? sobre todo en el mercado de Apple no puedo decir lo mismo de Android de hecho él mismo habla de una experiencia con Android pero no ha sido tan exitosa pero lo cierto es porque él realmente no ha hecho mucho trabajo en mercadeo pero en Apple tú siempre vas a encontrar esto Estados Unidos es el mercado a tratar que cree que está más pendiente y de hecho es el que se está poniendo más difícil porque ahorita hay una regulación y la regulación ha dificultado y seguramente va a cambiar más todavía entonces toca estar más pendiente entonces Estados Unidos es muy interesante lo importante de aquí es que Estados Unidos y Australia lo encuentro en el Reino Unido son el resto de países que también van a van a contribuir mucho en las descargas de este tipo de aplicaciones para niños y una característica importante de estos países es que los padres en estos países tienden a pagar más por las aplicaciones para niños de hecho no se favorecen tanto las aplicaciones de autónomo no les gustan las aplicaciones como un modelo como el freeman ¿ya? si se supera que usted desarrolló una aplicación y el mercado para usted es ese es el mercado anglosajón entonces usted debería tratar de ser tipo premium ahí sí que se puede más importante que usted sea capaz de hacer seguimiento y evaluación de su aplicación una vez usted la ha entregado y la ha entregado de prueba ¿listo? otra cosa que resalta y que ha hecho que también sea muy exitoso la descarga de sus aplicaciones para niños es ese último valor que ustedes ven allá al final es Apple ofrece la oportunidad de hacer compras por volumen en grandes cantidades por supuesto se agrega los descuentos si bien las aplicaciones educativas para niños tienen muchísimo exitoso porque básicamente las escuelas las compra en este caso 31.849 es bastante y los regulares como les dije en el mercado anglosajón se espera que la aplicación sea de calidad y la gente paga más por ello 3 dólares lo habitual promedio ya y vamos a encontrar que cada vez más cada vez más por lo menos las escuelas públicas y varias de las privadas tienen acceso a las tabletas están comprando y están utilizando la tecnología para que los niños aprendan dentro del sistema convencional de aprendizaje listo entonces los profesores cada vez ya están más interesados uno descubre que el profesor de muchas escuelas ya dice esto como funciona me gustaría probar algunas aplicaciones y a usted a mí le conviene hacer reconocer decirle al profesor yo tengo una aplicación que valga la pena para este tipo de cosas que usted maneja dentro de su proceso educativo pero para hacer eso usted que tiene que hacer mostrar también resultados y esos resultados como los que hablamos miren mis juegos son entretenidos mis juegos la gente le interesa tienen un interés una atracción del 80% en otros países es lo más seguro que a usted le va a gustar y la persona seguramente va a aprender le va a prestar atención y va a probar esa persona va a tomar la decisión de comprar 31 mil descargas a 3 dólares eso está bien en un solo país eso no es despreciable ¿ya? muy bien otra característica de aquí no los países de habla inglesa son precisamente los que más contribuyen los que más prestan interés a este tipo de aplicaciones bien entonces lescapaus se llama la empresa donde trabaja Pierre es un desarrollador independiente francés y bueno él menciona cuáles han sido sus ventajas ¿si? y cuáles son las las condiciones los retos que él ve que hay que superar en este caso él dice yo tengo que crear aplicaciones con las indicaciones de mis evaluadores ¿si? nuevamente esto refuerza lo que hablamos si usted no tiene indicadores usted simplemente no está haciendo nada ¿si? ni siquiera se tome la molesta usted es como si hubiera entregado un producto y lo tiró al mar y no sabe qué está pasando con él no hay forma de medir ¿ya? entonces una buena forma de ver cuáles son indicaciones de los evaluadores es mirar que están midiendo ¿si? otra es por supuesto los canales tradicionales usted ofrece su información de contacto diciendo mire si usted quiere que yo le que yo evalúe y mejore mis productos pues entonces aquí está mi información y usted puede acceder pero lo que usted va a encontrar en la realidad es que la gente no accede a eso no se toma la molestia entonces como son tan poquitos si usted no quiere hacer tantos negocios lo mejor que puede hacer es usted ponerlo en su obligación y hacerlo adentro ¿si? y está generando la información hay que tener cuidado con eso nuevamente si usted está pensando en el mercado americano hay que considerar ahorita la regulación la regulación indica que la privacidad ¿si? para los americanos de los niños toda esa información que se asociera con los niños es muy delicada entonces usted tiene que ser muy claro que está haciendo con esa información ser claro es básicamente decirle a los padres que compran su aplicación ¿qué es lo que usted hace con esa información? ¿si? ¿qué es lo que usted hace con ella? usted lo que se espera es que no venda esa información ¿si? lo que se espera es que usted diga yo la utilizo para mejorar mis productos ya con eso no hay ningún ningún medio eso es lo mismo que hay que hacer bien entonces quedaba con segunda indicación de los evaluadores esto es una de las ventajas que le digo que hizo que él tuviera muchísimo éxito es que él inició cuando apareció el iPhone él dijo esta cosa es interesante pero no solamente interesante como elemento para ganar dinero sino para enseñarle a sus hijos ¿si? implementó implementó esto y vio que valía la pena se tomó la molestia de hacer un producto más refinado y básicamente encontró que las cosas van a ir muy bien que vale la pena hacer contenidos educativos que tengan sentido que se puedan utilizar ¿listo? bueno la otra es que Apple parece adorar sus aplicaciones y se las ha ido a promover ¿si? para hacer eso pues a Apple le tiene que gustar y ahorita como hay más competencia entonces usted tiene que ser muchísimo más sofisticado evaluar más opciones mejor ver qué le gustan a sus clientes a los niños a los padres para usted poder tratar de decir mire Apple yo tengo esta aplicación permite mi resultado tiene un indicador y a ver si ellos le van a ayudar a usted precisamente a promover eso es importantísimo esto es más importante que cualquier página web que Apple lo ponga usted destacado en su página del actor vale más que cualquier cosa y lo mejor es que es gratis usted no tiene que pagar nada de ellos ¿listo? bien él posee una buena base de usuarios que permite el ejemplo de marketing precisamente por la primera aplicación como no había tanta competencia entonces muchas personas descargaron sus aplicaciones era más fácil para hacer el mercado porque no había no había tanta gente que estaba tratando de promocionarse hacer reconocimiento era relativamente sencillo bien esta es la información que nos envió el señor John Jeffery que fundador y CEO de Tocaboca esta es una de las cosas más exitosas en el desarrollo de aplicaciones para niños ellos son en este momento la empresa más importante en el área de desarrollo de negocios nuevamente enfocarse en un buen producto ya no es suficiente simplemente en mecánicas sencillas ¿por qué? porque hay mucha competencia en esa área ¿listo? si a los niños no les gusta lo que están haciendo simplemente eso no va a funcionar ¿listo? bien esto es algo bien importante piense en el mercadeo de manera temprana y usted tiene que tener una estrategia muy clara desde el principio o sea desde el día de que usted empezó a conseguir la idea ya usted tiene que estar pensando en el mercado no lo deje para el final cuando el producto esté terminado se va a dar cuenta que eso fue prácticamente un tiempo que se perdió hay que invertir el tiempo porque eso simplemente con solo botarle y que me quedó muy bonito no es suficiente ¿bien? esto es lo más hipotente evalúe con los niños continuamente continuamente es prácticamente usted tiene una mecánica nueva que está explorando básicamente trata de llevar un prototipo tener un prototipo por ejemplo ojalá con la mayor cantidad de niños y evalúe las cosas con las que hablamos aquí ¿será que hacer un TAP vale la pena? ¿será que en el tipo de actividad que yo propongo un TAP es suficiente? ¿si? ¿será que arrastrar y soltar es suficiente? se van a dar cuenta de cosas muy interesantes si están pendientes o no los niños de las cosas que ustedes han planteado ¿si? por eso nuevamente los indicadores son muy importantes y no se imaginan lo difícil que es evaluar un niño porque usted le pregunta y él no le sabe contestar esta es la mejor forma de hacerlo es generar indicadores internos quienes tocaron esto quienes no tocaron esto quienes entraron y terminar es la mejor forma por eso generar indicadores es prácticamente lo más necesario para sacar adelante una aplicación exitosa ¿listo? y le confía en el resultado de los niños o los niños le van a decir a usted si eso vale la pena o no una de las conclusiones totalmente de acuerdo bueno y por último hay que estar pendiente de los clientes estar pendiente de ellos es que en el mercado americano ellos son muy achigentes hay ya muchísimas agremiaciones hay muchísimos padres preocupados con la clase de aplicaciones que están utilizando sus hijos y como ellos son los que compran hay que estar pendiente de ellos ¿listo? pueden acabar prácticamente con tu reputación ¿ya? y bueno lo más difícil es saber que usted existe es lo más lo más difícil y la mejor manera de superar eso es hacer una aplicación que valga la pena la jugabilidad es importante yo sé que la mayoría de la gente dice no es que mis elementos artísticos son muy buenos no es suficiente no es suficiente la experiencia tiene que ser balanceada uno encuentra aplicaciones muy sencillas desde el punto de vista de la estética muy sencillas y muy exitosas after esto hay que encontrar al que se balance ¿listo? muy bien eso es la información que tendríamos de contarles y si tienen alguna pregunta con mucho gusto por tener aplausos 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 no, sería una pregunta más específica en los detalles no se realiza para los dios nunca donde no se realiza ¿cuál es el proceso ya más específico es difícil acceder hay problemas tributables si eso es en Estados Unidos no, bueno no está complicado si tú eres lo haces como persona natural simplemente tienes que mandar un registro y hacer un par que ellos evalúo formular prácticamente es simplemente lo que ellos hacen hasta ahí no es mucho más explicado cuando tú eres una empresa ya tienes que demostrar que es una empresa constituida dar los generos tradicionales tu cuenta bancaria dónde vas a dejarle cancelar los recursos eso no se van a eso no es especificado todo está especificado en la página de Apple lo más difícil digamos para aquí Colombia es que no puedes hacer pago digamos en línea te toca hacer una transferencia bancaria te toca mandar un fax si lo estás haciendo desde Colombia si tienes la oportunidad de tener digamos una cuenta americana pues sí lo puedes hacer desde allá ¿listo? pero si quieres colombiano colombiano de salud colombiano y quieres registrar la empresa colombiana realmente el paso más difícil es mandar el pago lo demás es llegar a formular y esperar que ellos digan esto vale la pena ellos que hacen una llamada una vez tan han aprobado verifican que tú existes que eres la persona que está diciendo y ya lo que pasa es que pues eso sí que si tú quieres hacer cosas que para ellos no son interesantes o no les gustan te saco ya no puede volver a publicar ninguna aplicación con eso la otra es tú no publicas directamente tú le entregas a un tercero esa responsabilidad que normalmente es que se encarga del mercado los publishers hacen eso tú lo que haces es mantener contacto con un publisher y el publisher deje que tiene contacto con él tú no te has contacto bueno por eso tú tienes que entregar parte de tu país listo es más sofisticado y cualquier cosa pues compres consultar y yo con esto ¿alguna otra pregunta? ¿por qué? no tengo experiencia en el caso de Android nosotros como estrategia inicial y eso es una de las cosas importantes que se presentaron precisamente uno de los desarrolladores es que decidimos enfocarnos en iOS en el apoyo y eso tiene muchísimas ventajas y es nuevamente tú reduces el conjunto de elementos para tus pruebas ¿listo? entre otras no hay varias en este caso nosotros hemos hablado para niños para el modelo desde freemium hasta anuncios y el modelo premium básicamente desde la experiencia que nosotros tenemos hemos encontrado que el modelo premium es el que más favorece el desarrollo de aplicaciones para niños pero también es más difícil porque el mercado es más fuerte entonces como es más fuerte yo tengo que hacer muy buen producto el producto tiene que ser mucho más refinado ¿sí? muy agradable que a la vista alguien apenas lo ve y nada esto se ve muy interesante eso fue lo que nos tocó hacer nosotros ¿sí? encontramos que haciendo seguimiento en otros países nadie tocó un 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 anuncio claro pero ahí pueden haber varias explicaciones no lo pusimos en el lugar correcto pero también encontramos que a los padres no les gusta que los niños se salgan de sus aplicaciones y Apple le está empezando a cambiar precisamente eso ¿sí? entonces hay aplicaciones donde no se espera ¿sí? que haya anuncios básicamente simplemente no te la van a aprobar la aplicación y si tú haces algo a escondidas que lo pueden hacer te pueden aprobar la aplicación y luego activan los anuncios te la sacan y aparecen las consideraciones negales entonces el mercado premium es el más fuerte hay que considerar que los padres procuran pagar más por las aplicaciones eso es bueno porque me estaba diciendo que un dólar no está tan bien visto porque ellos asumen que no debe ser de tan buena calidad ¿sí? pero eso es el ideal el imaginario de esas personas pero en China puede ser otra cosa en China tú puedes decir no, ya nadie me va a pagar un solo centavo entonces el anuncios es un mecanismo ¿sí? allá la regulación en este momento no está tan fuerte pero pueden aparecer una regulación y ya no es una opción entonces ¿qué pasa? otra vez tú tienes que hacer conocer tu aplicación por eso el aspecto de de que tú seas visible se vuelve demasiado importante cuando tu aplicación es premium cuando es simplemente pagas una vez ¿ya? ¿alguno otro momento? buenos días con la experiencia que tiene con las aplicaciones de los niños ¿es recomendable hacer una aplicación larga en el tipo de historia en niveles o corta ¿qué es que nos dice para eso? ¿qué es bueno? ¿qué es bueno? aquí tiene dos dos opciones ¿sí? hacer tu actividad diciendo yo creo que lo que va a hacer es esto o el largo con este número de elementos este número de páginas este número de animaciones ¿sí? pero puede pasar lo que te dije tú hiciste algo muy sofisticado muy bonito y cuando lo pones en marcha o por debajo lo pones en práctica te das cuenta que nadie llegó al último nivel que nadie vio la última animación entonces la respuesta es muy sencilla te toca aquí probar porque eso va a depender fuertemente del tipo de actividad que te estás definiendo ¿sí? nosotros hemos descubierto que con los niños hay que tratar de darle accesos rápidos a las cosas ¿sí? también lo puedes hacer gradual eso es normal el niño el tema va avanzando y va a querer llegar allá y ese es un aspecto digamos de la jugabilidad que tú quieres ir explorando y encontrando cosas nuevas eso también es chévere pero también le tienes que dar caminos cortos ¿sí? entonces hay actividades que son muy entretenidas con muy cortas muy sencillas mecánicas muy sencillas que valen la pena pero resulta que sí es muy entretenido y todo pero sí es muy similar a lo que le han hecho otros entonces cuando tú vas a hacer tu mercadeo no te presta atención finalmente ¿tú quién le estás vendiendo? a los papás si los niños pequeños si el niño ya tiene acceso a la compra que no son muchos desafortunadamente entonces tú estás tratando de venderle también a los papás a ti a uno le toca hacer dos cosas que sea atractivo para los padres y para los niños ¿sí? y la mejor forma de cuenta de darse cuenta de eso es hacer pruebas nosotros también hacemos pruebas con papás pero no pruebas tanto de jugabilidad sino es simplemente de evaluar si les gustó me parece lindísimo los personajes están lindísimos el audio a ellos sí le pueden preguntar exactas y cosas al niño tú le dices ¿te gusta el audio? tú lo que puedes medir es que si está jugando o no entonces en tu caso yo te recomiendo que hagas un prototipo sí haga un prototipo más rápido de cada una de las cosas que tú crees chidas que son atractivas y las pruebas y si ves que los indicadores son favorables sigues con ese camino bueno muchísimas gracias espero que los que se quieren que no hacen preguntas pues Marcos va a estar por ahí ¿cierto? Marcos va a estar por acá para que sigan comenzando con él